Les invito a que vengan a la pista a bailar Me desprecias y me dejas por ser pobre y nada más Cuando sufra y en tu quejas será tarde y no verás Me desprecias y me dejas por ser pobre y nada más Cuando sufra y en tu quejas será tarde y no verás Me desprecias y me dejas por ser pobre y nada más Yo no soy la del billete, no soy de alta sociedad Pero soy la que te quiere como niña de verdad Yo no soy la del billete, no soy de alta sociedad Pero soy la que te quiere como niña de verdad Yo soy de alta sociedad, pero soy la que te quiere de verdad ¡Escúchenlo! ¡Ay sí, qué bonito! Yo soy de la otra sociedad ¿Dónde se encuentra la gente de Mochon? ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! Ahí tenemos las primeras parejas bailadas ¡Al estilo único! ¡Felicidad! Me desprecias y me dejas por ser pobre y nada más Cuando sufra y a tu quejas será tarde y lo verás Me desprecias y me dejas por ser pobre y nada más Cuando sufra y a tu quejas será tarde y lo verás ¡Que viva Mucho Guarmi! ¡Oiga bien! ¿Dónde se encuentra la gente más alegre? ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Al estilo único de... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias!